Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tantas vidas yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Te darás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tampoco veré Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Mucho más Yo no sé si tengo amor Yo no sé si tengo amor